Desde las altas cumbres de los tiempos Traciendo el Evangelio y muy de a pie Como suave llovizna de la gracia Llega la actualidad José Gabriel ¿Qué nos podrá decir con ese ejemplo De una vida más simple y más humana Con esa fe tan firme y tan jugada Hacia los excluidos de su tiempo Que llueva trabajo, amor, salud, verdad y sed De leer y meditar el Evangelio Que llueva la luz de tu oración Que haga crecer la fe celeste y blanca de tu pueblo Si falta un carpintero es carpintero Si faltara un peón él es peor Sotana remangada donde quiera Con la pala, el pincel o el asador Y si faltara todo él hace todo Con su sonrisa y esa convicción La dignidad y la fe van de la mano Pa' procurar mayor gloria de Dios Que llueva trabajo, amor, salud, verdad y sed De leer y meditar el Evangelio Que llueva trabajo, amor, salud, salud, perdurna y sed Que hagan crecer la fe celeste y blanca de tu pueblo Que conforme estoy con lo que Dios se ha hecho conmigo Y por cuanto yo pude servir Hoy rezando por todos los hombres que han partido Los presentes y los que han de venir Que llueva, trabajo, amor, salud, verdad y sed De leer y meditar el Evangelio Que llueva la luz de tu oración Que hagan crecer la fe celeste y blanca de tu pueblo Que llueva, trabajo, amor, salud, verdad y sed De leer y meditar el Evangelio Que llueva la luz de tu oración Que hagan crecer la fe celeste y blanca de tu pueblo Que llueva la luz de tu oración Que llueva la luz de tu oración Gracias por ver el video